Un poco hay, ¿qué es lo que pasa? Eso sí es cierto, y todo tirapes vive en la viva aldea, no creo que no sepa nada Pero lo deseo es simplemente que, en vez de no quedar tiempo, ni para chismosear Que usted, uno sale por necesidad de ir a trabajar, no es por uno de ir a chismosear ¿Va a agarrar a qué me da Michelle? Igual uno va a agarrar a mi Vos mirá un gran tío, te mirá que me va a agarrar Es cierto usted Bueno miren dice Carla, esto me lo mandó un suscriptor Que pues anteriormente pues ella, o sea, le agarró un aprecio y me dice Hola Boris, muy buenas noches, me gustaría preguntarte algo Si está bien, no hay ningún problema, le dije Y me dijo, ¿qué pasó con esta muchacha Ceci? Yo ya no lo he visto en los videos, se le extraña bastante Porque es una persona muy carismática Me dijo el suscriptor, le dijo Si es cierto, pues la verdad, no sabemos Le dije, si porque la verdad, ya hace falta verlo en los videos Y me dijo, o qué pasó, la sacaron del canal Ohhhh O sea, ellos se toman eso, como que a veces la sacaron del canal o algo así, verdad Si es cierto Y pues, sinceramente, es de que pues, hasta acá, en este punto, pues ustedes sabían muy bien por qué motivo ella Y iba a faltar algunos días, se podría decir Ajá Ajá Pero ahí sí que pues, igual, nos agarró de sorpresa, pe Ajá A ver Yo si viera de que Si, eso sí es cierto, dijate No, ni nosotros estamos enterados Ni nosotros estamos enterados Ajá Incluso, a vos, de que pues Igual pues, nosotros nos preocupamos por ella, pues, como mantenemos el trabajo Porque ni la he visto, ya no la he visto también en la calle Un vez en cuando, si la he visto Somos un grupito, pues, a leer, nos extrañamos entre nosotros O sea, uno sea, convive y todo el día pasamos juntos, y entonces uno sea con la persona, verdad Si De veras No me gusta el ojo, risas, todo eso, va, pero... Pero ahí vamos Somos un grupito, va Ajá La verdad que la mayor información, pues, la tiene Marcela Y ella, o sea, más que todo, pues, ella sabe ahí lo que pasó con César, y ahora ya Marcela No, no No, no No, no A mí me da risa lo que voy Lo que pasa es que a él le gusta bromear, no Sí Se le fue su casera, pobre Se le fue la casera Por decirlo así Ajá No, también ahí, muchas gracias a las personas también que preguntan por ella, verdad Gracias a Dios que todavía hay personas que se preocupan por uno Y estando lejos, verdad, que nos toman aprecio Ajá Y nos toman mucho cariño, y también, verdad Y nos agradecemos todo corazón, pues, la verdad que... No sé, qué más se puede decir Sí No, pues, ahí, pues, de los partidos que le toman aprecio a César, por preguntarse, le agradezco también, no No tenemos la palabra, un bóris Ya no, más que todo, ya no tenemos más que decir Sí, pues Sí Ay, no, bóris Esto sí es cierto Qué gana me viene, mucha gente Que... Eh, hasta acá, pues A fin, viene bien la voz y explica Este, su ausencia de ella, pues, ya son tres días, babón Sí Sí Hoy sí, tres días Qué regalas, mucha Pero hasta acá no Imagino que sí, dio a luz con su cuñada, digo, ya fue Ajá Pues no se ha podido... No se ha podido... ¿Cómo así dio a luz con su cuñada? Ella, no dio a luz Ella no O sea, su cuñada Solo la cuñada Pero, bueno Ahí sí que, pues, los que preguntaban, pues, yo creo que como que ya, ella tomó su decisión Ajá Así es Vamos a hablar claro Y... A veces uno, sinceramente, pues, busca mejores oportunidades, digo yo, ¿verdad? Eso sí es cierto Ah, sí Ajá Como pues... Como es aquel vacío, ella tal vez, encontró otro hogar donde... O sea, tenía... ¿Otro hogar? Ajá O sea, otra labor, pues, se puede decir, otro trabajo Entonces, tal vez, ella tomó sus decisiones, ¿ah? Porque hasta acá no sabemos cómo fue, porque... Porque... Ya los días de que ella no vino, ¿va? Tres... ¿Cómo iba? Tres días... Tres días... Una noche grande que vamos... Bueno, yo sé un poquito... No, no tanto, Seba, por lo que yo sé de que, pues... Ella... No sé si... Va a dejar de laburar acá, no estoy bien enterado, porque queda, ¿no? Este... Llegó... Más que todo llegó... Yo la viva, vos... Llegó ayer en la noche... Allá donde no bebió... Ajá Porque yo iba... Más que todo iba para... Para afuera... Y ella iba para allá... Y... Se... Se me pareció raro, luego, de que no se presentó hoy nuevamente... Sí... Uno que solo ayer entró para mí, hermano, que atre... Arreglar sus asuntos, digo yo, no sé... Ajá... Y ya que el Buri menciona que también otras oportunidades... Yo me imagino de que, pues... Siento yo, pues... De... Digo, pues... Eh... Fue... En un lugar mejor o algo así... Ajá... Sí... Sí... Más que estoy hablando claro de que... Ceci ya no va a estar laburando acá... Va, muchachos... Sí... Se podría decir que... Sí, porque ya tres días como que... O sea... Ya llevamos... ¡Mijo! Ajá... Eso sí es cierto... Mira, ha visto, muchachos... No sé decir que... Como que qué opinas ahí, Cheli... Ya... Ya tres días va... Sí... Ya tres días va... ¿Muchos? No sé... Pues ahí sí que como dijo... Ella tomó sus decisiones... Y ella... También... El jefe va... No sé qué... Qué pasó... Porque hasta aquí... No sabemos... Pero estamos dando un poco... De la versión, verdad... Ajá... Que para los que preguntan... Sí, exactamente... No se sabe... La verdad... Pero al final pues... Como les vuelvo a repetir... Dice... Ella es que la marcó... O sea... La vio, pues... Sí... Me hizo raro, pues... Me imagina de qué... Se fue otro... Otro trabajo... De si le paguen bien... Bien soy yo, pues... O sea... Donde uno gane un poquito más... Pues... Es que... O sea... Todos así... Tal vez... Le den una oportunidad... Mejor a uno... O un sueldo más... Se va... Sí... Eso pasa en cualquier lado... Sí... 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 Depende... Porque fíjense... Si aquí pues... Ella se sentía así como... Abandonada, pues... Entonces... ¿Cómo así? Tal vez si... Ella buscó otra labor... O... O encontró otra labor... O decir... O sea... Es una suposición... Que nosotros estamos dando... No sabemos en realidad... Qué pasó... La mente trabaja un montón... Ustedes... Ajá... Y entonces uno... Solo... Analiza... Y piensa lo que uno piensa... Decirlo va... Que si es así o no... Verdad... Ajá... Por el trato que... Que nos están viendo hoy en día... Yo piensa de que... Tanteo yo... De que... Ya no va a estar con nosotros... Piensa yo... Puede ser que sí... Entonces... Ahí está... Para los que preguntaban... La verdad... No sabemos... Si... Con ella... Pero imagínate... Ya... Digamos que tres días... Faltando... Ya piensa de que... Ya no le dan el trabajo... Uno... Digo yo... Pero depende... Digo yo... Depende... Si ella... Haya pedido permiso... Ajá... No sé que sentías vos en este caso... Puede ser... Yo pienso que no... No le dan... Mucho tiempo a uno... Depende... Depende en el trabajo donde esté... Porque en finca... No lo dan... Dependiendo... En finca sí lo dan... Depende... Mmm... Tiene que enseñar la constancia... ¿Por qué motivo? No... No sé la verdad... Solo estamos diciendo... Que pues... Como preguntaban... No sabemos si... Seguirá o no... Seguirá... Ajá... Pero... No sé si le ofrecieron... Como lo voy a repetir... Tal vez una oportunidad... Mejor... Y pues como a veces... A uno le dicen algo así... Mira... Venite... Y tanto te vas... Uno se va... Lógico... Si... A probar... Nuevas cosas... A probar suerte... Se podría decir... Ajá... Si... A probar nuevas cosas... Si... Pues si ya... Yo siento que si ya no la van a ver... Pues... Yo siento que sí... He decidido retirarse... Si... Ah... No pero yo pienso... De que si ya se va a retirar... Fíjate vos... Yo pienso que ni siquiera... El adiós no van a venir a dar... Pienso yo pues... Ajá... Ah... Si... Como nos hicimos un grupo... Es que es duro... 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 Pero bueno... Uno se pone a pensar... Los momentos felices... Los momentos enojados... Que nos hacen pasar... A las personas que odiaste... A las personas que odiaste... Ajá... Y pues... Se siente triste... Ajá... Eso si es cierto... Y eso lo que vemos... Cuatro... Por fin de tanto... Vamos a ver que se va a hacer... Este grupito... Vamos a ver... Tanteo yo pues... Ajá... Ya somos poquitos... Ya somos poquitos... Tres... Y una... Andamos... Aquí... Andamos siempre activos... Sonrientes... Si quieres trabajar... Y que te pague mal... Te invito a mi chamba... El miedo no es morir... Ajá... Esa canción que ya salió... Ajá... Y eso es muy cierto... Sí... No la escuchamos... Hay que escucharla... Tres... Tres... Tres...